Bien, me tuve que operar de una aplicación novial, estuve todo el verano con Jordi y Carlos trabajando para intentar volver en las mejores condiciones posibles y ya estoy prácticamente para entrar con el grupo, o sea que bien, con ilusión, otra temporada más y con ganas, a ver si hacemos un buen equipo y podemos hacer un gran año. Son dos jugadores que han dado todo por esta camiseta, por esta provincia y agradecidos por todo lo que han hecho, tanto fuera como dentro del campo, han sido muy importantes para esta sociedad deportiva de Huesca y para transmitir los valores que nos han inculcado en este club. Entonces, pues bueno, darle las gracias sobre todo a ellos dos, que también han sido los capitanes de este barco. Bueno, evidentemente cuando las cosas no van bien, como el año pasado, pues hay cambios, en el fútbol hay cambios. Yo llevo, este es mi sexto año aquí y ahora a día de hoy soy el único que quedo del primer ascenso y del segundo, pues bueno, creo que somos poca gente también. El fútbol va cambiando constantemente, entonces tenemos que adaptarnos a mirar de cara al futuro con ilusión y optimismo. Ayer tuve una reunión con él, creo que se está reuniendo con todos los jugadores para conocernos más y bueno, ahora en venas que esta semana que subimos seguramente tengamos reuniones todos los días para transmitirnos, imagino, su idea de juego o lo que quiere de nosotros. Yo creo que el año que llegué yo aquí teníamos una plantilla que no nos conocía nadie, por decirlo así. Hicimos un gran año, por eso yo estoy ilusionado. Creo que el club siempre que ha tenido, hemos tenido un año jodido, ha sabido hacer las cosas muy bien. Nosotros nos hemos levantado, entonces, bueno, yo tengo ilusión de que el club hará las cosas bien y de que los jugadores que estamos aquí de otros años diremos que aquí estamos, ¿no? Entonces, pues bueno, nuevo año, nueva temporada y con las pilas cargadas. Yo, como te digo, tengo una ilusión terrible. Evidentemente no se puede hablar de ascenso ni de nada así, porque creo que el año pasado nos equivocamos. Creo que este año hemos aprendido todos, ¿no? Que la segunda división no es fácil, por mucho que tengas un gran presupuesto, aunque no lo tengas. Y tenemos que ir de la mano tanto club como afición como jugadores, que eso quizás es lo que el año pasado eché un poco de menos, porque nosotros tampoco transmitíamos demasiado dentro del campo. Creo que el Alcorat tiene que volver a ser el 14 que era antes y seguramente que yendo todo de la mano lo conseguimos. Ojalá estuviésemos todos, pero no me quejo, ¿no? Creo que se han terminado las excusas, que el año pasado fue un año, bueno, que parecía todo malo en general. Te hablo de nosotros en el equipo como lo que te transmitía la gente. Los que estamos vamos a entrenar lo mejor posible. Aquí el míster nos transmita su idea y ya está. Cuando tengan que venir la gente los fichajes, pues que lleguen. Yo, como te digo, he estado lesionado, he podido estar todo el verano en mi casa y no ha sido así. Yo creo que la actitud la tenemos que cambiar de primero al último y dejarnos de excusas de que vamos a subir, no sé, 10, 12 a venas que no sé los que somos. Ni me importa, hay que subir los que subamos, hacerlo lo mejor posible, intentar ayudar al míster y que, bueno, que los que estamos aquí, si cogemos la idea cuanto antes, pues eso que ya hemos ganado. Yo soy ellos y, joder, es una situación ideal, ¿no? Venimos del año pasado, como te digo, de un año irregular y es el momento de que la gente joven dé un paso para adelante. Creo que tenemos chavales que han entrenado con nosotros ya el año pasado bastantes días y, bueno, como canterano, como gente joven, tienen que dar un paso adelante, decir, aquí estoy yo, ¿no? Para eso está la pretemporada, para que se gane la confianza del míster, que quizá no los conozca tanto. Y, bueno, y ojalá esa idea que está formando el club, ¿no? Esa, cuidar la cantera, esa base aragonesa, pues se vea transmitida, ¿no? En jugadores este año que nos pueden dar muchas alegrías aquí en Alcoraz. No los conozco mucho, parecen gente normal, que es lo que se necesita, ¿no? Primero jugadores, bueno, cuerpo técnico en general, gente humana y a partir de ahí seguramente que las cosas salgan bien. Como te he dicho, no los conozco demasiado ahora mismo como compañeros, pero, bueno, la primera impresión ha sido buena. No. No. Gracias por ver el video.